Oye perre que es lo que mas te gusta en la vida? Me gusta la verga Soluciones baratas Ahora el interrumpido A ver que paso Es que hace unos meses fuimos a México Fuimos al DF Mechudo y yo Pero pues ese wey imprimio un mapa del metro Para movernos wey Entonces yo fui al baño y ese wey estaba asi bien cabron Me observando su pinche mapa del metro wey Entonces cuando salgo pues nos tuvimos a ver Y no encontrábamos la ruta y se veía bien raro El pendejo imprimio el mapa del metro de Madrid Precisamente por eso le dije wey eres un pendejo Y esta me dice que imprimiste el metro de Madrid Y hasta arriba wey decía www.metrodemadrid.com Yo lo voy a dar El fondo wey El fondo wey Te vale mas? No, no voy a comer junto a eso ¿Qué haces? ¿Por qué? Pero pero yo Pero yo si Pero yo si Oye perre que es lo que mas te gusta en la vida? Me gusta la verga wey Ya Cristian Te empujo ¿Te fuiste? ¿De largo? ¿O pregaste antes de caer? Pues prende porque tiene que ir ahí wey Empujala, empujala Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No veas hacia abajo, veas hacia enfrente No mames Ya wey va ¿Me vas a llevar al doctor Ron? Espera, espera, si lo voy a hacer ¿Pero esta la va ahí? 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 ¡Estoy vivo! ¿O si? ¿O si? Pepe va a salir en la toma No, 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 no tengo miedo Wey Ron Dale Ron No, no, no Wey si puedes Ron A la verdad Wey Ron Wey Ron si puedes Ron wey Lo esta bajando chavos Wey Ron Wey neta? ¿Donde esta lo? ¿En las masivas lo que se metan? ¿En las masivas lo que se metan? Wey Ron ¡Ja ja ja ja! ¿Quién es el puto ahora? ¿Quién es el puto? Quien que sea, quien es? Quien que sea 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 ¿Que el colegio? Tengo brancas Wey Ok, corte Bueno, resulta que este güey está delante de mí Ok, Vladimir, ¿no te muevas nada, por favor? Oye, perre, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Me gusta la verga, güey